Hola, buenas tardes a todos. Soy Meiji, jugador del NELA, y como ya han hecho algunos de mis compañeros, voy a responder a unas preguntas que nos mandan desde el club. Bueno, la primera. ¿Referentes en el fútbol y por qué? A mí siempre me han encantado diferentes jugadores del Barça, como Puyol, Ronaldinho... Pero yo creo que si me tengo que quedar con él como referente, sería Iniesta. Más allá de lo futbolístico, pues porque nunca tenía un gesto feo y era un jugador de equipo. Prefería dar el pase a marcar el gol. Segunda pregunta. ¿Esquema y modelo de juego que más me gusta? Pues no tengo ningún esquema favorito. A mí lo que me gusta es jugar, me da igual cómo. Casi siempre he jugado un 4-4-2 o un 4-3-3. Y personalmente, al jugar de central o de lateral, no noto mucho cambio. Algún año con Unai he jugado un 3-5-2. Y es un modelo que me gusta bastante porque te permite robar muchos balones en zonas altas y estar atacando continuamente. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta del club? Bueno, pues aquí coincido con mis compañeros. Lo que más me gusta son las personas que formen el club, tanto jugadores como entrenadores, directiva y sobre todo afición. Que están ahí todos los fines de semana en el soto animándonos, da igual el tiempo que haga. Y cuando jugamos fuera siempre hay alguno que viene a vernos. Cuarta pregunta. ¿Aspectos a mejorar del club? Bueno, pues al club no se le puede pedir mucho más. Siempre están pensando en mejorar y nos dan muchas facilidades. Yo creo que los que tendríamos que mejorar un poco más seríamos los propios jugadores. Pues ya puede ser haciendo más ejercicio por nuestra cuenta o cuidando la alimentación. Que son pequeñas cosas que seguro que a la larga lo notamos. Tinta pregunta. ¿Mejor recuerdo con la camiseta en Nela? Bueno, yo llevo jugando en Nela desde que tenía 7-8 años. Empecé siendo pre-enjamín. Y si tendría que quedarme con un recuerdo yo creo que sería con mi debut. Tenía 15 años cuando me dijo Luki que iba a jugar con ellos. Me hizo muchísima ilusión. El partido fue contra el San Esteban ahí en Soria. Desgraciadamente perdimos 2-0 pero para mí fue un día muy especial. Cuando aquello todavía juega en el equipo Peque y Callejo. Que habían sido mis entrenadores cuando yo era Benjamín. Y les había tenido como referentes. Y fue increíble poder jugar con ellos. Cuando iba a entrar al campo mientras Luki me estaba dando las instrucciones. Me acuerdo que estaba muy nervioso. Pero luego en el campo los nervios se me fueron. Cuando entré al campo íbamos perdiendo ya 2-0. Estábamos con 10. Quedarían 10-15 minutos. Pero puede tocar un par de balones y crear un par de ocasiones. Esta pregunta. ¿Mejor jugador con el que he compartido vestuario y mejor jugador contra el que me he enfrentado? Pues mejor jugador con el que he compartido vestuario no sabría decir solo uno. Podría ser cualquiera del equipo actual. Por ejemplo, podría decir Héctor. Que es un jugador que sobre el campo habla mucho. Y a mí en los primeros partidos sobre todo me ha ayudado bastante. Porque me corregía la posición y me animaba mucho. También podría quedarme con Iker. Que es un jugador que sobre todo a los más jóvenes. Nos incita a mejorar tanto físicamente como la alimentación. Y eso es algo que luego en los partidos se nota. Ahora voy a pasar a responder a la pregunta que me ha hecho mi compañero Isaac. Que es la siguiente. ¿Cómo he sufrido el cambio de juvenil aficionado? ¿Y si me ha costado aclimatarme al nivel y al equipo? Pues de la provincial juvenil que actualmente no tiene mucho nivel. A la regional de aficionados. Sobre todo he notado un cambio en que físicamente y tácticamente los equipos son mucho mejores. Y el nivel de intensidad es mucho mayor. Cuando te pasan el balón siempre tienes a un tío encima. Y no tienes casi tiempo para pensar. Adaptarme al nivel de equipo no me ha costado mucho. Porque entre semana los juveniles entrenan con el aficionado. Entonces ahí más o menos puedes ir adaptándote un poco. Y adaptarme al equipo tampoco me ha costado mucho. Porque desde el primer día los entrenadores han confiado en mí. Y los jugadores me han tratado muy bien. Ahora voy a pasar a hacerles una pregunta a los siguientes compañeros. Que son Ander y John. Yo también tengo un hermano que juega en Nela. Pero todavía no he podido jugar con él. Espero que en los años sí. Y quiero que me cuenten un poco. A ver qué sienten al jugar con su hermano en el mismo equipo. Y para acabar un mensaje para la afición. Pues espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Ya va quedando menos. Esta temporada ya no nos podremos volver a ver en el soto. Pero esperemos que al comienzo de la siguiente sí. Y nos estéis animando como siempre. Un saludo.